Integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero tomaron esta mañana un centro comercial en Chilpancingo por al menos dos horas, esto luego de una serie de marchas y bloqueos carreteros en días anteriores a cuatro semanas de haber iniciado un paro de labores de manera indefinida. El 28 de abril los normalistas iniciaron un movimiento con la participación de las nueve normales públicas del Estado en rechazo a la apertura del examen de oposición a las normales privadas, universidad pedagógica y centros de actualización magisterial. Exigen al gobierno del Estado a que primero garantice plazas a los más de 800 normalistas que están por egresar antes de abrir el concurso por plazas a centros educativos privados. Al mediodía de hoy, un centenar de alumnos cerraron las entradas y salidas de uno de los centros comerciales como parte de la erradicación de su movimiento. Pasadas dos horas, los normalistas se retiraron del lugar al agendarse una reunión con autoridades educativas en las próximas horas. Sin embargo, al centro comercial arribaron al menos 150 elementos de la Policía Estatal Antimotines, quienes se quedaron a resguardar el inmueble ante un posible regreso de los manifestantes. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.